Y McDonald's hizo su gran cambio, que es un reposicionamiento de marca bastante fuerte, porque es verdad que al principio algunos estabais comentando que ya lo tenéis súper súper asumido, otros un poquito menos, pero es verdad que yo creo que han hecho un trabajo muy fuerte para ir modificando un poco la imagen de marca que tenían en la mente del consumidor, porque es verdad que el concepto comida rápida se iba quedando atrás y tenían que hacer algo que cambiase esta perspectiva en la gente, entonces había que hacerlo, había que hacerlo. Y efectivamente Sergi es cuando cambiaron el color rojo por el verde, pero detrás de este cambio de color había muchas más cosas, o sea, no es un cambio de color y ya está, que es verdad que el cambio de color es como en cómo se materializa a nivel visual todo eso que estaba cambiando por detrás en McDonald's, o no tanto que estuviese cambiando a nivel producción y cosas así, sino que ellos son conscientes de que a pesar de que ciertos valores ellos los estuviesen haciendo, de forma por detrás, de cara al público y hacia afuera no estaban transmitiendo ciertas cosas que cada vez se hacían más importante transmitir. Entonces, lo primero que quería hacer era que viésemos un poco una evolución de este logo de McDonald's hasta cuando llegó el color verde, porque quizá no detenernos tanto en los primeros, pero es verdad que desde 1992 hasta el cambio a verde, el arco va evolucionando, o sea, primero tiene la sonrisilla debajo, luego le ponen un sombreado negro, luego se lo quitan, de hecho de 2003 a 2006, y si os fijáis en la Inloving It, yo creo que lo tenemos tan integrado porque formó parte del logo, que yo no tenía ni idea de que había formado parte del logo como tal, y me parece bastante curioso que decidiesen eliminar la palabra McDonald's, que les había acompañado muchos años, y decidan poner la Inloving It como parte del logo. ¿Soy el único que nota el ventilador? ¿Qué ventilador? Mi ordenador no tiene ventilador, así que no sé si hablas de eso. A mí también me gusta, que estáis diciendo que os gusta más la combinación del verde con el amarillo, a mí también, y te dice cosas muy diferentes la del verde y la del amarillo. Otra opción por la que podrían haberse decantado es dejarlo sin fondo y empezar a utilizar la M en diferentes colores y diferentes fondos, y poder utilizarlo en todas partes, pero ellos han optado por amarillo, amarillo, amarillo. Me hace gracia que decís que cuando pienso en rojo pienso en Coca-Cola, y a mí me ha pasado, pensando en colores a la hora de elegir para alguna marca o algo, como vetar el rojo en mi mente también por Coca-Cola, como que parece que sean los dueños y señores del rojo, pero es que en realidad no tiene tanto sentido, es como, bueno. Y he cogido esta frase, ¿vale?, porque me ha parecido un buen resumen, porque hay un artículo en el que decían es un paso para intentar suavizar la imagen tradicional de la marca respecto a la comida basura y la creciente preocupación por la obesidad infantil, considerada una de las primeras preocupaciones mundiales por la Organización Mundial de la Salud. Y creo que lo resume pues tal cual, en plan preocupación, estábamos muy muy asociados a comida basura, teníamos la imagen muy tradicional asociada a esto, tenemos que eliminar eso por una parte, y por otra parte, aparte de que lo queramos eliminar nosotros, es que hay una preocupación por la obesidad infantil, y entonces ya no es solo vamos a cambiar nuestro color y vamos a cambiar este tipo de cosas, sino, jolín, vamos a combatir o a tratar de que no fomentarlo, más que combatirlo, no fomentar la obesidad. Y en esta línea, yo el cambio que más recuerdo fue cuando empezaron a hacer las obras en los McDonald's y a quitar ese parque de juegos y sustituirlo por los gimnasios de Ronald McDonald's. No sé si os acordáis de esto. Y luego otra cosa que también pasó fue que empezó la imagen de Ronald como tal, empezó a aparecer cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que quitaron el banco. Yo no sé si recordáis esto, pero realmente yo creo que los niños de ahora ya no tienen esa imagen del payaso. Gracias a Dios ya no la tienen, gracias a Dios. Y luego, aparte de en los locales, que además de esta parte del gimnasio sustituyendo el parque de juegos, también los locales como que se volvieron bastante más minimalistas, menos color, más madera y más sensación como de luminosidad y así. Y aparte de eso, también tenemos un cambio en los productos. Y es que podríamos dedicar un día entero solo a hablar de los productos de McDonald's. Porque han pasado de tener sus McMenu y ya está, a tener un montón de comidas que son ensaladas o cosas que son solo ensalada y cosas así. Y luego, la parte de desayunos, que cada vez tiene como más importancia para McDonald's. Y es que si lo pensáis en el concepto inicial, en el que... Yo es que me acuerdo que cuando yo comía un Happy Meal, mi madre ni siquiera se pedía nada. O sea, era como, venga, los niños un Happy Meal y nosotros nada. Como mucho unas patatas, os robo. Y ahora, ¿y ahora el catálogo? O sea, la estrategia que tiene de producto McDonald's a mí me parece una fantasía. Y si os paráis a pensar, es una estrategia de producto que han imitado innumerables restaurantes de comida rápida después de McDonald's. Yo creo que McDonald's ha sido pionera en empezar a introducir otro tipo de productos en su catálogo. Y detrás han ido todos. Y es que antes, McDonald's estaba limitado a comidas, meriendas, cenas. Y ahora, si te da la gana, puedes ir a cualquier hora del día a tomarte un café al McDonald's. Entonces es como muy top. Otra cosa es ya pararnos a pensar en si me quiero comer una ensalada, ¿por qué elegiría la de McDonald's y no la de otro sitio? Pero ya eso es para analizar aparte. No sé, a mí me gusta bastante esta evolución que han tenido, esta forma de tener opciones para todos. Y me parece guay comentarlo. Es verdad que igual hablar de producto es más aburrido, pero es más que comentable y reseñable cómo ha ido evolucionando un producto. Y además, es un reto para una empresa hacer un cambio así e ir introduciéndonos todas estas cosas a nivel producto. Y lo hemos aceptado como consumidores más rápido de lo que parece y damos mucho abuso a esto y podría haber sido un fracaso absoluto. Pensadlo, ¿eh? Podría haber sido un auténtico fracaso y no lo ha sido. Me encanta que estéis poniendo que lo gracioso es que las ensaladas tienen incluso más calorías que algunas hamburguesas. Yo no tengo ni idea de esto, pero curioso cuanto menos. Otra cosa que me acabo de acordar, que los menús del McDonald's, cuando te daban la bandejita con tu menú, en lo de niño había a veces cosas de colorear y juegos y tal. Y luego también había un Monopoly que como que conseguías pidiendo MacMenu pegatinas y tal. Que yo me acuerdo que como mis padres nunca se pedían para comer nada porque no les gustaba, nunca podíamos rellenar nada el Monopoly. Pero ojo, ojo, eso era muy guay. Y luego el concepto, bueno, es que os podría recomendar un libro que yo he leído, La Macdonalización de la Sociedad. Luego os lo pongo en Discord y por si lo queréis leer, porque es una fantasía del libro. O sea, el proceso de... Todo está tan pensado en McDonald's. O sea, McDonald's también son los que nos introducen el te coges tu bandeja y te la tiras tú a la basura. Me limpias tú la mesa, ¿sabes? En plan, me lo dejas todo tú limpito. Entonces... Es muy guay. Es muy guay. Luego os dejo el libro recomendado. Os voy a dejar ese y otro por... Ay, el otro no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el autor. Porque tuve un profe muy guay de psicosociología del consumo que nos hizo leer el de La Macdonalización y él había escrito también un libro aparte y está muy guay. De hecho, creo que me voy a volver a leer el de La Macdonalización de la Sociedad. Se ahorran camareros, se ahorran muchísimo personal. Son estrategias que ahora las ves súper naturales y encima las han aplicado en todos los restaurantes. Pero es que McDonald's es pionera en muchas de estas cosas. Muchas. Entonces, es guay pararnos a pensar y reconocer este tipo de innovaciones que hacen empresas y que es muy guay. Es muy guay el tipo de producción. Que luego nos guste más o menos la comida de allí, ¿vale? Pero lo que ha significado un restaurante como McDonald's para el mundo de la hostelería es muy loco. Por cierto, mil gracias a EDR45 por seguirme, a Gema, a GMA, que me acabas de seguir también, y a Eric. Mil gracias a los tres. Que es que estoy intentando que se acumulen varios para no interrumpir tanto el streaming. Que lo estoy pensando para cuando haga los recortes y tal, pero es que llevamos dos streamings seguidos que me quitan el audio porque, claro, meto anuncios en los que en muchos hay canciones con derechos. Entonces, la liamos. La liamos partísima. De hecho, el último streaming con la canción de Arnaud Griso se fue a la puta. O sea, no tengo audio en ese streaming. Entonces, es un poco mierda. Pero bueno, continuamos. Aquí solo los que estamos en el directo somos los que vamos a disfrutar del audio de esto porque hoy, con la denuncia que hemos puesto, seguro que ya me han capado el audio por algún lado. El buen copyright. Bueno. Y lo último que os quería comentar a nivel producto es un cambio que han realizado este año que no sé si lo habéis visto, pero ahora como que los envases de... O sea, el packaging de McDonald's va a ir en esta línea. Lo han hecho con unos diseñadores y todo es bastante más minimalista. Y la verdad es que el cambio lo han anunciado justo después de que Burger King haya hecho su rebranding. y tiene ciertas similitudes, ¿vale? Hacia este minimalismo, hacia este... Que no sea todo tan llamativo, tan te pongo la propia hamburguesa en el envase, pero cuando lo abras vas a ver la hamburguesa. Pero también te voy a pegar cuatro fotos en el packaging. Entonces, es curioso. A mí me gusta bastante esta elección. Y he leído también que para 2025 todo el envasado de McDonald's va a ser 100% ecológico y reciclable, han dicho. Para 2025. Eso es. Y ahora sí que sí. Nos vamos ya al temita. A cómo han cambiado los anuncios de McDonald's, a cómo son después de este momento de... su gran cambio del momento Cámbiame que sufrió McDonald's. Así que os voy a poner unos cuantos para que veamos, pues, las diferencias que se pueden apreciar. Os pongo este. Sinceramente, los he escogido un poco al azar, porque yo hace años que no veo un anuncio de McDonald's. ¡Vuelven a McDonald's los juegos de mesa de Hasbro! ¡Encuéntralos en tu Happy Meal y diviértete en familia! ¡Toma frutas y verduras cada día! Cosas a destacar de este anuncio. Yo lo primero que os diría es... ¿Os recuerda a algún tipo de personajes? Porque yo tengo un problema serio viendo estos anuncios y es que veo literalmente a los Minions. O sea, me parece como si estuviese viendo una peli de los... O sea, la peli de los Minions. No lo entiendo. No entiendo por qué. Pero me parece que es exactamente igual. O sea, es que les veo las caras y las expresiones y me parecen las mismas. Y otro dato a destacar para mí es la parte del final que en todos los anuncios que hemos visto anteriores no te meten nada de las frutas y verduras. Y aquí, si os fijáis... Espera, voy a quitar esto. Si os fijáis, la imagen final del anuncio come frutas y verduras cada día bien puesto. La bebida que te sacan como tal con el Happy Meal, aunque luego te vayas a poder pedir otra, es el agua, te meten como el menú base, la fruta y los tomatitos. O sea, esto está muy, muy pensado. No es casualidad con todas las opciones que tienes para elegir en el menú. No. Están los cherry, la fruta y el agua. Punto. Y luego, si el anuncio dura 20 segundos, que es lo que tendrán contratado en parrilla, en televisión, dedicarle los últimos 5 a esto... Toma frutas y verduras cada día. Y que te lo digan con palabras, vale mucho dinero. Y es por lo que quieren hacer sentir al consumidor y al padre que ve el anuncio. O sea que hay un cambio muy, muy importante en este sentido. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que lo hay, pero vamos, yo lo noto a la lengua, a las mil leguas. Y luego, a nivel más producto que no es Happy Meal, también han variado un poquito, yo creo, los anuncios. Así que voy a poneros este otro. Su crujido te hace temblar. Su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño, ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Prueban McDonald's la nueva American Style Chicken Honey Mustard. Crujiente por fuera y jugosa por dentro. Yo creo que la principal característica de este anuncio es que te muestran, te intentan mostrar la calidad del producto. Creo que se enfoca bastante en la calidad y también hay una cosa que yo no sé si soy yo, ¿vale? Pero para mí, el tamaño que le ponen a las hojas de lechuga en estos anuncios y lo que te hacen verlo verde es muchísimo más de lo que te lo hacían ver antes. En serio, es que este planazo de la lechuga es para que pienses que es sano. No sé, no sé. Yo creo que 100% va enfocado en calidad, en plan de, uff, nuestro crujiente tal, porque nuestra carne es no sé qué. Y he visto alguno más y todos van en esa línea de calidad, calidad, calidad. Nuestro producto es de calidad. Y luego, esta parte de, venga, vamos a ponerte la lechuga bien grandota. Y por no hablar de lo que está diciendo ahora mismo, José, de vaya hamburguesas salen en los anuncios. Es que es eso. Es que tú te llevas, o sea, te piensas que vas a tener esta hamburguesa y luego te viene un pan ahí aplastujado. Que bueno, pero, y cuatro cachos de lechuga que encima tienen los bordes ahí medio negros. Pero bueno, soñemos con que algún día recibiremos esta hamburguesa tal cual, igualita. No va a pasar, spoiler. No va a pasar. Pero bueno, porque viésemos un poco el cambio de enfoque, sobre todo, porque visualmente tampoco es que sea una maravilla de anuncio, decir, oh my god, pero hay un cambio de enfoque en la parte de los anuncios para los más peques, porque está muy orientado en el consumo de comida sana tal y en el de la parte más adulta, más enfocada a producto como tal, está muy, muy en línea de calidad, calidad, calidad. Me encanta, me encantan las cosas que estáis comentando en plan de la lechuga es la peor, no sé qué, me parto, me parto, que ni en el goico la ponen así tal, es verdad, es que ni en goico vas a encontrarte con la hamburguesa tan perfecta tal, en fin. Y lo último así, de anuncios que habría que ver antes de pasar a lo siguiente, sería estos anuncios de este año raro porque al final todas las marcas se han enfrentado a un año diferente y la mayoría de marcas grandes se han lanzado a decir vamos a hacer una campaña reivindicativa entre comillas y vamos a contar algo diferente. Y McDonald's también lo ha hecho, yo no sé si lo habéis visto o no, pero os lo pongo. La campaña se llama Es hora de volver a encontrar. Nada, que, bueno, que te dejo este mensaje que es probable que ni siquiera lo escuches. Bueno, en realidad casi mejor, ¿sabes? Porque ya sabes lo que a mí me cuesta decir este tipo de cosas. Nada, papá, que nunca pensé que nos tocaría vivir algo así y que parece mentira que estando conectados todos los días te esté echando tanto de menos. Tampoco, bueno, tampoco pensé que me iba a hacer ilusión hacer las cosas normales, lo que antes considerabas muy normal. Y Laura, bueno, no sabes cómo está con verte y cómo volver a hacer vuestro plan. Con el abuelito. No te digo yo que no se te vaya a tirar a los brazos cuando te vea y eso que le hemos dicho que no se puede mil veces, se lo hemos repetido. Pero bueno, que nosotros estamos llegando ya, papá. Y nada, que supongo que tú ya estás ahí, que te pilla la de casa, que ahora mismo te vemos, ¿vale? Y nada, que aunque no te lo diga te echo mucho de menos y te quiero mucho, papá. Pero bueno, a lo mejor te lo digo ahora mismo porque ya te estoy viendo. Mira quién está ahí. Papá. Ojo. Os confieso que no lo había visto entero, ¿vale? Porque quería verlo aquí. Ojo. Es muy bonito. Y a ver, Realmente de realista es poco, porque no creo que la madre, si ha quedado con el abuelo y le está viendo ya enfrente casi, le dejo un mensaje en el contestador de voz de, ¿cómo se dice? Uff, tío, que me ha dejado pocha, que no creo, o sea, que es verdad que el conceptón es un poco surrealista, porque eso, yo creo que no iría a mandarle un mensaje de voz al fijo de casa cuando he quedado con él en 10 minutos, porque le voy a decir te quiero, tal, pero bueno, emoción pura, o sea, a mí me han conquistado. Hay dos o tres versiones más, o sea, esta es la del abuelo y hay otras dos, creo que hay una de novio y otra de madre o algo así, y bueno, me ha gustado, o sea, pero es que la verdad es que como tocan la fibra, pues no puedo decir que no me ha gustado ninguno, o sea, todos estos que he visto así emocionales del COVID y tal, todos me emocionan, no puedo hacerle nada. Todos a llorar, por favor, pero cuando lloréis, llorad con nuestro emoji de llorar de la aceituna, o sea, no vale otro emoji, tenemos que llorar todos con el emoji del lloro. En fin, vamos a seguir, ¿vale? Y luego os quería enseñar este, que es el que ha lanzado hace dos semanitas, como se dice, ay, mirad, que sale por ahí encima mío la lagrimilla, que mona. Bueno, eso, que os quiero enseñar este además, porque le han lanzado hace dos semanas y es la nueva campaña de McDonald's, entonces ya que estamos y hemos empezado por el 1980, cuando llegó McDonald's a España, vamos a ver el último anuncio, campaña que ha sacado McDonald's. ¡Gracias! Genial, gente, yo viéndolo sola. Es que voy de chula cambiando de pantallas, pero no puede ser tan chula. Lo bueno siempre vuelve. Por eso vuelven a dar todas la gran Mac Xtreme 1955 y el Apple Pie por solo un euro. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís de esto? A ver, me parece bastante guay para comunicar lo que quieren comunicar, en plan, vuelve la hamburguesa esta de hace mil años y el Apple Pie por un euro. Está guay, o sea, me parece gracioso incluso. Y que la mamá se disfrace tal de al ocho entera. Y el de Lorian llama la atención, yo creo, desde el... O sea, tú ves esto y ves este segundo del anuncio y ya lo quieres ver entero. O sea, ya quieres ver qué historia está pasando aquí. Y me gusta, me gusta. Me parece que está guay. No sé vosotros qué pensáis. ¿Creéis que esta campaña la han hecho en varios países? Entonces, parece ser que no, porque si la campaña la ha hecho TWA España... No sé. No sé, no sé. La matrícula, fíjate en la matrícula. 60-70-ZWX. ¿Por qué me tengo que matrícula? ¿Por qué nos tenemos que...? No, pero mirad, mirad arriba. Pone como que la agencia que lo ha hecho es TWA España. O sea, que la campaña es en España, tal cual. Así que yo creo que la campaña es en España 100%. Además, mirad, luego le pone el cartelito de se vende, ¿sabes? Pobre hombre, que es la crisis de su vida. Que le hagan vender el coche. No sé. A mí me parece muy bueno el anuncio. Me parece muy bueno. Para anunciar luego... Es que además es eso, tú te tragas toda la historia. Aquí ya ves que el anuncio es de McDonald's. Y aquí ya te dicen la oferta en concreto. A mí me ha gustado. Da lástima al señor. Da lástima, la verdad.